Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a subsisters, por aquí andamos, ¿verdad? Aquí llegando a mi casita, ¿vale? Acabado de amanecer hace un poquito Y gente, en el episodio de hoy, pues había quedado en hacer el torno, pero me he encontrado con una sorpresa y es que Rucario ha hecho el torno ya, ¿vale? Lo ha hecho Rucario y si os acordáis, pues quedamos nosotros en hacerlo, pero bueno, se nos ha adelantado Rucario, ¿no? Y gente, aquí tenemos el aparatito este, ¿vale? Como podéis ver aquí, está el destructor de unidad de comando Aquí, bueno, no acaba, pero es el destructor de unidad de comando Ya veis lo que nos pide, ¿no? Una auténtica barbaridad Esto lo haremos algún día para petar una base y que veáis cómo es Yo no lo he visto todavía, eso no lo he visto Y después podemos hacer, pues, un ascensor, ¿vale? En el torno Esto es lo que podemos hacer en el torno, no hay más, ¿vale? Un peta bases, esto es para destruir una base enemiga por completo Y después tenemos, pues, ascensores El ascensor no es caro Más o menos La cesta solo habría que hacerla una vez, ¿vale? Y después los tramos no son caros de hacer, la verdad Pues tampoco es tan caro, ¿eh? Perlas a full, eso sí, ¿eh? ¡Eh, que se están dando ahí, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Cuántas flechas llevo? Se están petando ahí de lo lindo Creo que son cazadores Sí Habrán cargado ya lo que le estaban disparando, ¿no? Si fuera el animal el que se los ha cargado Estaría de lujo A ver No se ve a nadie por ahí Pues se los ha cargado el animal, creo, ¿no? No, están allí arriba, están allí arriba ¿Me los cargo, gente? Voy a por ellos, ¿eh? Estos son piezas para... Engranajes de esos que nos valen, pues, para hacer el... Toma ¡Ey, ey, 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 desgraciado! ¿Dónde viene esto lo falso, loco? Cuidado, ¿eh? Cuidado que me viene el falso, loco, de turno Venga, desgraciado ¿Veis cómo me desgracian, gente? No sé, paran, mira con qué ropa van estos ahora Me quieren morir, loco Vaya desgraciado esto Me han desgraciado, bueno, no mucho El jersey, como siempre El jersey me lo destruyen, ¿eh? ¿Y tu mochila, loco? ¿Dónde está tu mochila? Me faltan dos mochilas por coger, ¿eh? Vaya desgraciado ¿Dónde está tu mochila, loco? Son difíciles de ver las mochilas, tío Tienen que cambiar iconos y cosas aquí, ¿eh? Esto es un poco ñe Pues se me ha bugueado Me falta una mochila por aquí Esta es Cuatro piezas de arma, gente Hemos sacado, ¿vale? Tenemos una gallina por ahí Que a ver si le doy Y la podemos coger viva Así para criar, ¿no? La he visto por aquí abajo Por donde está ese oso Ahí está No creo Me la cargo siempre Voy a tener que cambiar de arco, gente Llevarme el arco cutre Para cazar gallinas O hacer la técnica de correr detrás de ellas Porque si no Y bueno, gente En el episodio de hoy, pues ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé La verdad Tenemos todo construido Lo único que es hacer algún raideíto Ir a raidar la base que está detrás de mi casa Nos preparamos Llevo tres kits Malo será De esta vez Esperemos que no me maten Hacer algún molo Y ir a raidar la base que está detrás de mi casa ¿No? Yo creo Que va a ser eso, ¿eh? Porque estaba yo pensando Habíamos quedado En ir a la cueva del norte ¿Vale? Pero lo vamos a dejar para otro día Para que no se junte una cueva con la otra ¿No? Lo vamos a dejar para más adelante Más o menos eso es lo mismo Es para ir a por cristal Pero ya iremos en otro episodio Yo creo En la base de momento No podemos hacer gran cosa Tengo que recolectar muchas cosas ¿Vale? Muchos materiales Muchos clavos Estamos casi sin materiales Ahí está Mi vasote Vamos a ir a base Entonces Eh, otra gallina A ver si desde más lejos La puedo pillar viva No Hay una probabilidad Se me quedan vivas Con este arco igual Pero no sé si la probabilidad Es más baja O qué pasa Y venga Vamos a alimentarnos Y todo eso Yo creo que nos da tiempo Mediodía Haciendo unos molos Yo creo que me da tiempo Raidearles Creo que sí Vamos a intentarlo Por lo menos Y venga Vamos a guardar por aquí Por los engranajes Clavos Eh Esto Las cuerdas Por aquí La munición Esto por aquí Las gallinas Las matamos Voy a mirar Porque Rucario me dijo Que dejase unas gallinas Ahí criando 74 Pues no Creo que se le han muerto Las gallinas Vale Esto por aquí Vamos a meter esto por aquí Para que se estropee No se pudre la Esa comida O qué La carne hecha muscada Teniza Más bandidos Por ahí atrás Están pegando con alguien Tengo algo Para hacer molos Tengo Sí Un montón además Pues venga Vamos a hacer unos molos Cristal Por aquí Eh Un par Uno Dos Para el raideo Y ya Así me acuerdo De cogerlos Claro Dejar la tela El cristal Por aquí Las plumas Y minerales Oye macho Ahí están los cofres Están en Que siempre me queda Algo atrás Y tengo que estar Repasando los cofres Una y otra vez Vamos arriba Tengo que coger Cartuchos de escopeta Una balita De rifle Esto por ahí Vamos a coger Cartuchos de escopeta Por lo que pueda pasar Y aquí están Los dos molos Venga Let's go Vamos a alimentarnos bien Bebe agua Buen señor Vamos a comernos Un pollardo De estos No me dejas Pues unos huevos Y venga Vámonos Tres kits Y tres vendas Debería de darnos Digo yo Si no la liamos Mucho Vamos al lío Gente Lo de siempre La casa detrás De mi base Que ya es como mía Agenciada Para raidear Ahí nunca va nadie A raidearla Cada uno tiene Una base cercana Y por cercanía Pues siempre vamos A no ser que hagas Tres raideos diarios Gallina tú La pillaré viva ¿Me ha visto? ¿Qué dices tú? Me ha visto A ver si Voy a coger la chatarra Gente que tenemos Muy poquita Tengo que estar Farmeando de todo Tenemos poca chatarra Pocos clavos ¿Se ha quedado viva? ¿Viva? No Ahora viene a Y viene corriendo El desgraciado Déjame en paz Loco Que voy a hacer un raideo ¿Quieres que te lleve conmigo? A raider Déjame en paz Tío No tengo ganas De alturarte ahora Me ha dejado un paz ya Parece que son todos Level Ese es level 3 ¿No? Sí Ya ves Parece que te ven desde más lejos Los de más nivel A propósito Para reventarte ¿Sabes? Venga Vamos a por esta Y ahora lo voy No es posible Quédate ahí Loquete Déjame Raidear tranquila Venga Rifle Aquel que está allí agachado O aquel De la hoguera Venga va Y no le he dado Y viene uno Y viene uno hacia aquí Me va a ver Y va a venir a por mí Y van a venir todos Este no se para ahora No sé qué pasa gente Ahí lo viene ya Tú fuera por el espabilado Me quedan dos balas Venga Venga fuera Aparte tú también Que también llevas Cuidado Esto es lo que me pasó a mí El otro día Gente Con esta gente Madre mía Y ahora yo Sin balas de rifle Para darle al tonto Ahí está Locos Venga Recarga A ver si con esta balita No lo podemos cargar Voy a lutear Estas cajas De estos tíos Eh puntería Tiene el de arriba Encima Venga tonto Dios Un montón de ellos Espero que no me voy Ni a curar Y esta Bolsa Y Y Y Me queda alguna bolsa más Me he cargado A cuatro aquí Uno, dos ¿Dónde están los cuerpos? Tres Y el cuarto Uno, dos El otro está aquí ¿No? Creo que sí que he cogido Todas las bolsas Pues venga Vamos allá Cuidado con la mina Cuidado con la mina Cuidado con la mina Que no la veo No veo la mina Gente Me la comeré Moriré ¿Alguien ve la mina? Yo no No me he traído pico Fuck Ah sí Sí que tengo pico Menos mal Pues venga Al lío A arder Puerta Loco Ahora vamos a tirarle Las dos seguidas Le hace doble daño No hay que tirar una Esperar ¿Vale? Le tiráis las dos a la vez Ya lo habéis visto En el raideo Que es esquizo Lo hace así Y le cuenta doble daño A ver si es verdad Se debería de quedar Con 70 de vida Aproximadamente No veo la mina Pues sí La veo Creo que es aquella Dios Pues sí Y sí gente Mira Funcionas Pues venga el lío Ahorramos bastante más tiempo Tiramos los dos molos a la vez Y listo Cuidado ahora que puede salir Otro más Aunque ya me han atacado Cinco En teoría No debería de haber Nadie más En teoría ¿Verdad? Seis Tíos ¿Vale? Voy a poner el cuerpo de arriba Ya Ahí está Loquetes Y ahora pues a mirar Aquí no tienen nada Nada Qué raro Poquitas cosas A ver si tenemos suerte Y nos sale aquí Un panel solar Otra mina Otra granada Y un loot penoso ¿Vale? No es de las mejores cajas La verdad Bastante pobre Bastante pobre ¿Vale? Como podéis ver Mala suerte Y nada Pues ya está Aquí La grasa Y aquí pues no tenían nada Porque tienes un montón de energía No 500 y pico Bien Qué pasa Pues listo gente Vámonos Ya está GG's ¿no? Vamos a reponer Nuestra munición La mina la hemos petado Así que He visto una caja por allí Y apagar Pero ya habrá desaparecido Y la de allí sigue Tenemos dos cajas Aquella Y la que tenemos aquí a la izquierda Vale Me como una mina Bum Venga Raideo Exitoso Ahora vendrán a raidearnos ¿Vale? A raidearnos A intentarlo Ostras Se va loco Y se va Al sureste ¿Vale? Voy a por esta caja Y vamos a intentar matar Ese alce ¿O qué? ¿Dónde estaba la caja esta de aquí? Se veía desde aquí ¿No? Habrá desaparecido ya Hemos tardado demasiado ¿No? Ah no Mirad Cuidado Bueno Flechitas Que vienen bien Se ha ido al sureste Tiene cuidado De acercarse demasiado Ahí va Al meterle este flechazo Va a venir ¿Eh? No le he dado ¿Qué dices? No le he dado Gente Tiene cuidado Se me hace de noche Si me va hacia mi base Mejor Me meto allí Y me cubro Las flechas Me olvido ya De buscarlas Porque esto es imposible Ahí viene Mira gente Como está tan lejos Ahora echamos a correr Y se para ¿Vale? Llega un momento Que no nos alcanza Y creo que se para Se ha parado ¿Veis? No me ha detectado Ha venido hasta el lugar Desde donde yo Le he disparado Pero como hemos ido Más rápido Es igual que los pumas Y así gente Ahora le puedo meter Otro tirete Hacerle lo mismo Corremos 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 El oso que me la lía Cuidado Y ahora el alce Que tiene que estar por aquí Alce ¿Dónde está el loco? Y así lo debilitamos A flechas al alce No nos complicamos Tanto la vida ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahora me ha visto ¿Veis? Y escapa Mira que se tira Por el precipicio Abajo ¿En serio? ¿What? ¿What? Vale gente Preparamos la dolorosa ¿Vale? Sí, sí Casi Casi me da El gesto ¿Qué tiramos ahora? ¿Veis? Problemón Cómete esto Anda Mete la zanahoria Recoge los tendones ¿Y qué podemos tirar? Esto como siempre La carne pocha Tira esta ¿Qué has tirado por aquí? La grasa Hierro medicinal Y grasa Grasa Todo grasa ¿No? Tira la... No Espérate Ahí Tira eso anda ¿Esto qué es? La hierro medicinal Y Le llevamos la semilla de tomate Y el resto se queda ahí en el suelo Me da igual Eso no es relevante Vámonos a casa Dejar el loot Sí, sí, sí Un raideo bastante exitoso En cuanto al raideo El loot Un mojón Pero bueno A ver si podemos hacer algo en base No sé Podemos hacer algún molino más Podemos ir a por perlas Podemos hacer algún molino Yo creo Y el ascensor estaría chachi Para no tener que utilizar estas escaleras Gente, son un coñazo La verdad Podríamos hacernos el... Hacernos de una vez El ascensor Pero es carete 40 de cristal O 30 Venga Vamos a casa Que no nos coge más loot Y vamos a encontrar una caja Que no nos va a dejar coger el contenido Y al final vamos a estar tirando las cosas Por no venir aquí un segundo ¿No? Ahí están los molinos parados Estamos en octubre ¿Vale? Estamos en octubre Aquí cada día es un mes Cada día es real Lavarse las manitos Y vamos a ir dejando por aquí Los costillares El hígado Un pochito de pollo Eso por ahí Eso por allá Esto no Esto por aquí El fuel este Que lo podemos invertir aquí ya Y encender aquí Y ahora Dejamos esto Los tablones Y semilla de tomate Y eso va para arriba Vamos a mirar los cultivos Gente Un segundito ¿Ven cómo están ya? Para recoger ¿No? Por supuestísimo Sin echarles fertilizante Ni nada Solo con agua Una pasada Esto Ahí está Ya tenemos para un molo 14 patatillas 12 patatas Son un molo Patatas tenemos bastantes Tenemos de todo La verdad Tenemos de todo Voy a ir arriba A dejar el aceite este De pescado Que no tenemos Para hacer las curas Mira Tenemos 43 de estos 18 tónicos Y tal Bueno Tenemos mucha cosa Las cosas se van Gastando también Madera Pues bueno Bueno 700 de madera Bueno Más o menos Coger algún cartuchele 1, 2 y 3 Y reparar el arco Gente Que el arco pide Para reparar Dio 6 tendones Eso es porque está Muy gastado Eso es porque está Muy desgastado 6 tendones 3 de pegamento Y chatarra Repáralo Venga Ve lo que hay Y pues nada Está anocheciendo ya Eso parece O sea que podemos hacer Por aquí Se ha estropeado Alguien ha puesto aquí A hacer esto Y se le ha estropeado ¿Ha sido yo? Puede ser Que haya sido yo Pues mirad gente Yo ahora cojo Bistets de estos Cojo huevos ¿Vale? ¿Cuánta energía tenemos? 4.000 y pico De sobra ¿Vale? Y vengo aquí Y hago de estos Gente Son 100 O sea 500 de energía Me hago 5 de estos Esto alimenta Bastante ¿Vale? Antes de cocinarlo A secas ¿Me entendéis? Antes de hacer los filetes Solos Metidos aquí En el horno este En vez de meterlos Aquí directamente Pues me hago eso ¿Por qué? Porque esto da 46 de proteínas ¿Vale? 46 Y esto ¿Veis? A que me refiero Esto da 29 Da 3 de vegetales Pero 3 de vegetales Es una miseria gente ¿Vale? Y Es que nos da el doble casi ¿Vale? Casi el doble Por 2 huevos Porque mirad cuántos huevos Tengo un montón de huevos ¿Vale? Al ir criando gallinas Constantemente Compensa en absoluto Ostras Con un filete de esos Nos llenamos el hambre Después si te comes esto Esto es una chetada Estos dos son una chetada Eso ya Indiscutible Bueno gente Se está haciendo de noche ¿Vale? Cuando sea de día Seguimos el vídeo ¿Vale? Vamos a Ah, os voy a enseñar Es verdad Vamos a ir por la casa de esquizo Y os voy a enseñar Lo que ha hecho en su base Antes de que se me olvide Que ha hecho un cartel ahí Muy guapo Así que nos vemos En un momentillo ¿Vale? Hasta ahora La gente mira Nada más salir de mi casa Ahí amaneciendo ¿Veis lo que hay allí encima? ¿Lo veis? Allí Una caja cheta gente Vamos a ver si podemos Hacernos ganzúa Eh, sí O vamos al lío Vamos a hacernos una ganzúa Tengo un montón de metal Pero Tengo que refinar más ¿Vale? ¿Qué nos pedía? Bueno, ya están estos aquí Espérate Estos vienen por aquí Siempre, ¿vale? ¿Veis? Y ahora se para aquí Y ahora este ha puesto el torno ahí Que era mi sitio Donde yo podía disparar Le ha puesto el torno fatal El rucario aquí Voy a bajar Y voy a ir con la escopeta Y ya está gente Tengo que ir con el metal Déjame guardarlo Tirando piñas y de todo Mira si se ha dado con la granada El torno Cuidado que me puedo romper las piernas ¿Dónde venías tú? ¿Dónde estás? Eh, eh, eh Venga Loco Fuera los cuatro ¿Vale? Yis Ahí está Mi base Que no me vengan a reventarla Que ya el otro día Me petaron las paredes Los tontos Porque yo no estaba Mirad Hostias, otra vez Loco Han petado ahí las paredes Otra vez Loco Y eso Se debe ser de otro raideo Yo creo No han podido ser estos Y esto estaba reparado Lo he reparado yo A propósito Ahí está Antorz Jejeje Y loco Ya decía yo Jejeje Me falta una mochila Antorz La he perdido He perdido Una mochila Les tengo que poner Base de canario Raideada Y ya me han atacado Le voy a poner Aquí está la otra mochilica Jejeje Jejeje Me pido la pierna Diz Antorz Jejeje Jejeje Que cracks Jejeje Jejeje Son unas máquinas Esta gente Son muy buena gente Son muy buena gente Y al final La caja cheta ¿Qué? ¿Se ha pirado O sigue ahí? La caja cheta Creo que se ha pirado Vente Jejeje Jejeje Ahí, ahí Píllalo Píllalo Antorz Para ti Todo tuyo Jejeje Ey Nos ayudamos mutuamente A cazar Se ven problemas Le voy a cazar un lobo Antorz Vente A torz Le voy a poner Ven Ven aquí Venite Mira, toma Pilla aquí el lobete Para ti Jejeje Todo tuyo Jejeje Y gente Pues mira Al venir esta gente A atacarme Pues hemos perdido La caja cheta ¿Vale? Ole ole Me pone Jejeje Oye Gis Venga Voy a vaciar esto Al final Le vamos a hacer La esa Y no le hemos podido Hacer la ganzúa Debería dejar Algunas ganzúas Hechas y guardadas Lo sé Pero como voy al día Y hago cosas Según me van haciendo falta Pues es lo que hay Vamos a ir a casa De este hombre Que hayamos quedado en eso ¿Verdad? Ahora que es de día Y se ve bien Ahora que veáis Lo que ha hecho allí Bastantes piezas Por eso querían Que me vinieran Esta gente Es doble Doble pieza Mirad Ya tengo bastantes He recuperado ¿Veis? Gracias a que me han venido A raidar Cuatro han venido Y ahora tengo que hacer pared Y reponer Reponer esas Esas paredes otra vez Me han reventado Una Porque la otra está tocada Tengo que repararla Antes de que me vengan A raidear O lo que sea Y venga Vamos a dejar algas Por aquí Mira me las puedo Hasta comer Vamos a lavarnos Las manitos Anda Lávate las manos Deja los gusanitos Por aquí Tenemos un montón Voy a tener que hacer Anzuelos y de esto Para ir a pescar Eh Hay más gente ¿Qué pasa? Me voy con un kit Y... Hostias No llevo escopeta Loco Espera que te echo Una mano Antorz Ahí va Antorz Ahí dándolo todo ¿Veis? Venga Vamos a ayudarle Aquí a Antorz Había otro por aquí Antorz Cuidado Y ya esa Me dice Me pillé esta Y... Uli Pues... Thank you Gente voy a volver a base Porque voy sin Sin cartuchos de escopeta Y sin Y sin flechas Y sin nada Voy por aquí Por el mundo Como si yo fuese Lo vacío de munición Bien Los colegas se meten en problemas Vamos a echarle un cable ¿No? Mola Tiene más vidillas Y el server La verdad Para jugar solo Nadie te molesta Tú puedes seguir a tu rollo Y en cambio Si veis a compañeros En problemas Pues mirad Les podemos echar una mano Y todo Y pues lo pasas más divertido Ves más vidilla ¿No? De vez en cuando Escuchas algún disparo por ahí Y vas a ver qué pasa La verdad Está todo guapo Vamos al lío Venga Vamos a esta casa de esquizo Para que veáis ahí Lo que tiene montado Al final Nos liamos Y no llegamos nunca Vamos por el mundo Vamos mirando cajitas Y demás Vale Para los que no sepan Dónde está la cueva Debajo del agua Aquí Vale Está al sur del mapa del todo Vais a ver este lago Y detrás de la casa De este hombre De Zork Justo detrás Si seguís el río Está justo en el río ¿Vale? Siguiendo la desembocadura Del río Tal cual Vamos Venís hasta aquí Donde yo tenía la base Antes ¿Os acordáis? Bueno Y la sigo teniendo En la partida de un jugador Mi base La tengo allá arriba Y si seguís este río Hacia abajo ¿Vale? Hacia el este Si seguís el río Pues tal cual Ahí os sumergís Hacia abajo Y ahí está la cueva No tiene más Para los que no sepan La ubicación de esta cueva Es ahí Y en la cueva del norte Pues ya iremos un día A mirarla Para que veáis la ubicación También Quiero ir a por esa caja Pero ahora está aquí El oso coñón El lobo coñón Están todos aquí reunidos También mirar Hatsune Ha terminado el puente Mirar ¿Vale? Ha terminado el puente Para cruzar al otro lado Le ha puesto un peaje ahí Eso se lo hemos puesto nosotros Y la ha molado Aquí está la base cheta ¿Vale? Ahí lo tenemos Mirar La monstruosidad La venimos a raidar El otro día Y ahora hay que hacer Un peta base Y tirarla abajo Entre todos Claro Eso entre todos GG's Aparte la tiraremos Salerán más cazadores Porque los Una vez que petáis la base Todos los cazadores Que hayáis matado Vuelven a hacer spawn Porque en el lugar De la base Cuando la petáis Sale una caja Super cheta Y ya os podéis imaginar ¿No? Ahí vais viendo ¿No? Mirar eso Gente Esta va a ser la portada Va a ser la miniatura Del Del vídeo Brutal este hombre Locos Madre mía Vaya tiempo libre Tiene este hombre A ver si no me como ninguna mina Tengo que tener cuidado Mirad loco el cartel A ver un sitio Donde lo podáis leer mejor No va dirigido A vosotros ¿Vale? No os sintáis ofendidos Lo que vais a leer Es aquí esquizo que Es muy gracioso Y Y nos lo ha dedicado A nosotros El cartel Bueno nosotros A todos los que pasen por ahí ¿No? A raidear Y demás Y tal Más que nada Por los Cuando venimos aquí A farmear cajas Y cosas Y animales A ver si se ve Desde esta piedra bien Es que están los árboles Y estorban ¿Eh? Qué putada No se puede leer bien Qué putada tú A ver Vamos a buscar el ángulo Tiene que haber un ángulo Los árboles nos impiden leer bien el cartel Desde aquí Desde aquí A ver ¿Me vas a estorbar? Aquí está gente ¿Lo veis? Brutal Tú qué guapo Capullos Dios mío Ahí está gente Pues esto es lo que Lo que se estaba haciendo No quería que Que lo enseñase Hasta que lo Hasta que lo acabara Qué guapo tú Y tenemos otra idea en mente Bueno Ha tenido una idea en mente Que la La llevaremos a cabo Va a llevar su tiempo Pero vais a flipar ¿Vale? Cuando lo hagamos Vais a fliparlo Qué chulada Pues esto era ¿Vale? A ver Bueno no Paso Tiene que estar Nada contigo Y nada Iremos dejando ya Este episodio por aquí ¿Vale? Un episodio pues un poco light ¿No? Un poco así de paseíto Y nada Hemos hecho raideíto Hemos venido aquí de paseo Hemos visto a Antor Sin problemas Le hemos ayudado Nos ha ayudado también Yis Esta es la base De estos De estos personajillos Ahí Yis Que tenemos por ahí Un ciervo Creo que he visto Le daré Bueno nada igual Hemos matado alces Yo es que los ciervos Prefiero no malgastar la munición Y ir a por los alces directamente Que te dan de todo Los alces El ciervo ¿Me ha visto la gallina? No me ha visto Hola Vente, vente A ver quién corre más Tú o yo Tú te cansas Yo no Bueno yo también me canso Pero esperemos que no me canse ahora Claro Déjame Que no te he hecho nada ¿Ya te has parado? Oye macho Si que te has cansado rápido Pues venga A casita Ay Que viejos recuerdos ¿Verdad? Todavía está la partida ahí pendiente Gente Igual en algún momento Subimos algún capítulo De la otra serie Tengo que ponerme a farmear Mucho, mucho, mucho Y a lo mejor así De vez en cuando Puedo ir trayendo Seguir la serie aquella ¿No? ¿Qué me decís? De ir farmeando así ¿Vale? Y subir yo que sé Un vídeo a la semana De esa serie Para no dejarla tirada ¿No? Y seguir viendo progreso Me puedo poner a farmear yo Me puedo poner a farmear yo Poquito a poco Todos los días un poco Para ir teniendo cositas Y hacer un episodio Dos Los dos, eh Mejor Que me sigan Así puedo coger las dos cajas Desgraciados Pero dejadme locos No les he hecho nada Creo que te siguen Hasta el quinto infierno, eh Parece que no Pero seguro que vienen Detrás todavía Míralos Vuelven a su sitio Creo Hay dos cajas aquí Las quería coger Aquí hay una Ahí viene, ahí viene Ahí viene el tonto Algodón Algodón Y me da la semilla Nice Eso es lo que yo quiero Había otra caja, eh Pero la otra caja ha desaparecido ya, ¿verdad? Estaba en la... Ah, no Está allí, está allí Algodón, locos Qué difícil es de ver el algodón Hay muy poquito, tío Es la época del algodón Y no hay nada Una locura Tienes que pegarte cada paseo por el mapa Para encontrar algodón, gente Pues venga De regreso a casa, ¿vale? Vamos a regresar a casa Y vamos a ir despidiendo este episodio por aquí Y nada, ya sabéis Si queréis que continúe la otra serie Decídmelo Y subiré un vídeo a la semana Aproximadamente Otra cosa es que me estoy planteando, gente En subir dos vídeos a la semana En vez de tres El motivo Es que cuando lo subo por las mañanas Aquí 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 son las... Yo lo subo a las doce de la mañana ¿Vale? Igual para vosotros es muy temprano Vosotros a esa hora estáis durmiendo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los vídeos que subo a esa hora Tienen muy poquitas visualizaciones ¿Vale? Me da lástima Pero si voy a subir un vídeo Para que no me lo vea nadie No lo voy a subir ¿Sabéis? No voy a pasar un trabajo todos los días A subir un vídeo por la mañana Para que no me lo vea nadie Entonces lo mejor lo que hago Es subir dos vídeos Diarios ¿Vale? El que subo por la tarde A las cinco de la tarde Que en vuestro país Son seis, cinco, siete horas menos Y es por la mañana Y ese sí los veis Y el de la noche El que subo por la noche También lo veis Y el de la mañana Es el que menos visualizaciones tiene No sé por qué ¿Vale? Entonces pues para que no Igual Aparte igual son muchos vídeos Y os agobio ¿No? Con tanto vídeo Para que se os haga más ligerito Igual subo dos vídeos a la semana Decídmelo ¿Qué queréis? Si queréis que siga subiendo tres O O que suba O que suba dos a la semana ¿Vale? Más cómodos os sintáis Porque igual os aturo Con tanto vídeo ¿No? Nos da tiempo a ver todo Evidentemente Todo Y aparte que veréis a más gente Más que yo ¿Entendéis? No soy el único youtuber Y seguramente Pues No quiero acaparar yo Toda vuestra atención Cada uno ¿No? Tiene sus preferencias Y ve lo que le gusta Pues vale Pues dicho eso Vamos a ir dejando este episodio por aquí ¿Vale? Así que ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarla con vuestro like Suscribiros si no lo estáis Para más contenido de Subsistence Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Oh! I gave you my heart ¡Suscríbete!